Prácticamente dos meses y medio faltan para finalizar el año, momento en donde las proyecciones económicas se actualizan, anticipando un complejo escenario para 2023. Efectivamente, el próximo año va a ser difícil, creo que es importante decirlo, las condiciones estructurales no son buenas, pero afortunadamente tenemos un gran equipo económico. El Fondo Monetario Internacional apunta que la economía chilena sería la única de América Latina que caería durante el próximo año con un retroceso de un 1%. Una estimación pesimista que se suma a la del Banco Mundial que proyecta que la actividad caerá 0,5% en 2023, muy por debajo del promedio de la región. La gran mayoría de las economías latinoamericanas se van a desacelerar durante el año 23, pero no van a entrar en un crecimiento negativo. En cambio, Chile sí lo va a hacer fundamentalmente por el tema de que tiene que hacer un freno mucho más fuerte, pero adicionalmente tiene un contexto interno en materia de discusión, en materia de discusión política, en materia de reforma, que claramente está en un contexto coyuntural que no es fácil. Pero no cabe duda que la economía chilena va a entrar en una resolución. Pero va a caer porque resulta que fuimos el país que más crecimos en el año 2021, o sea, y fue un crecimiento insostenible, exagerado. Estamos pagando la cuenta de una aventura peligrosa. Un menor impulso externo debido a la presión inflacionaria y a un contexto de desaceleración económica mundial, se suma a factores internos como el ajuste de la economía luego de los retiros del 10% y las transferencias directas durante la pandemia. Chile tuvo una expansión del consumo muy grande, muy grande, que implicó un crecimiento de dos dígitos. En el año pasado, producto de los IFES y los retiros, una expansión del consumo que no vino asociada con una expansión de la productividad. Entonces, eso genera que los años siguientes, este y el 2023, sea necesario, y esto es, funciona así, un ajuste en la economía. No son pocos los que creen que a este cóctel hay que sumar la incertidumbre política que genera el debate sobre un nuevo proceso constituyente y también el devenir del programa de gobierno y las llamadas reformas estructurales, elementos que estarían incidiendo en las decisiones de inversión. Vamos a seguir discutiendo la reforma constitucional y un conjunto de reformas estructurales que cambian aspectos bien fundamentales para las empresas, para las familias, y que eso genera cierta paralización en la toma de decisiones. No es tan importante si se hacen en momentos duros o en momentos difíciles o en momentos buenos. Lo más importante es hacerlas, si es que eso es lo que el país necesita y desea. En la Comisión de Hacienda de la Cámara ya se tramita la reforma tributaria y el gobierno ya ingresó indicaciones para viabilizar una tramitación que el ministro Mario Marcel espera finalice en marzo de 2023. Para los próximos meses, en tanto, están anunciadas iniciativas del programa que también repercutirán en el ámbito económico, como la reforma previsional y la ley de las 40 horas que reduce la jornada laboral. En la oposición ya encienden las alertas y concentran sus críticas en la reforma tributaria. Si el gobierno mantiene esa reforma tributaria como está hoy día, no va a contar con los votos en el Parlamento, y lo tienen que entender. Esa es una reforma que tiene que ser modificada. La reforma tributaria nosotros creemos que va a agravar la situación de recesión del próximo año, por lo tanto yo sería mucho más prudente y aplazar esta discusión en la medida que vayamos viendo los efectos que ha tenido la pandemia en la economía. A la eventual tensión entre el programa de gobierno y el momento económico que vive el país, se suma a un factor político ineludible para la moneda. No cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras. Escenario complejo que para una de las coaliciones oficialistas, el socialismo democrático podría llevar a una evaluación sobre el alcance y el ritmo de las reformas. Aquí lo que no va a ocurrir es un realismo sin renuncia de Bachelet 2. No va a haber eso, pero sí correcciones al programa. Aquí se trata de adecuar al tiempo económico, al tiempo político, y darle conducción al gobierno para que muestre éxitos, y no tropiezos a partir del dogmatismo de cumplir un programa al pie de la letra, como es lo que insinúan los sectores críticos hoy día. El desafío mayor que enfrenta cualquier de las reformas que tenemos que discutir, es la incapacidad de ponerse de acuerdo y generar mayorías. Ningún sector político tiene una mayoría en el Parlamento, y eso obliga y tenemos que conversar y ponernos de acuerdo para sacar adelante las reformas. Tal vez no con toda la magnitud de lo que uno quisiera, o no para implementarlas inmediatamente, sino que con gradualidad. Desde Pruebo Dignidad, la otra vereda oficialista, enfatizan en la necesidad de cumplir el programa de gobierno para justamente enfrentar el momento económico. Creemos que es más necesario que nunca avanzar en la ejecución del programa de gobierno para mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Y frente a eso, el gobierno ha sido serio y responsable en cuanto a las medidas que ha tomado. Me parece que el plan de gobierno y el programa que está levantando contempla reformas que son prioritarias, no solo para el gobierno, sino también para las necesidades sociales. Por cierto que hay elementos que deben consensuarse, debatirse, tal como se ha hecho en el Parlamento, pero ponerle freno a los cambios que el pueblo de Chile ha demandado, tal como ya se ha hecho antes, me parece que sería un grave error. Hay una batería de elementos que están considerados en el presupuesto de la nación para enfrentar un momento económico que sabemos, a nivel mundial va a ser complejo y en Chile también. Datos y proyecciones económicas que se instalan con fuerza en el centro de la agenda política.